¡Buenos días, tardes, noches! Yo soy Adriana SV y aquí estamos en el siguiente capítulo de la serie SMP y bueno, como veis aquí pues... estoy... deshaciendo, o sea, un terrenete aquí ¿vale? lo estoy aplanando con el filler luego esto ya lo quitaré si eso... y bueno vamos a... a empezar con las abejas, ¿vale? quiero hacer una factoría de abejas, ¿vale? de todos los tipos no voy a hacer yo todos los tipos, iremos a casa de elco y pillaremos algún serum de... bueno, a lo mejor sí que lo hacemos uno por uno, no sé ya veremos, de momento vamos a construir, digamos, la zona ¿vale? para eso vamos a utilizar sandstone de esta ¿vale? porque la sandstone con esto hacemos este tipo de de bloque que está muy chulo, ¿vale? es del railcraft y está bastante chulo luego creo que se puede hacer ¿en serio? ah, así directamente mola a ver sí, bueno un brick, ¿no? sí, correcto vale y esto se puede convertir luego otra vez ah blue ¿hola? otro tipo mola y esto ya no se puede convertir ¿no? a ver esto sirve para hacer esto y ya está y en el rockcrash vale la metes en el rockcrash la rompes tal vale bien no sé yo que suelo le voy a poner a la estructura no sé cómo me gusta más este está bien este me gusta así planeta y tal sí, yo creo que voy a utilizar este sí vale entonces hemos dicho que si yo lo paso por el rockcrash ¿no? por aquí a ver porque esto no está cargado no lo entiendo en fin a ver rockcrash por aquí y esto lo paso por el horno sí se ha convertido en el normal mola mola vale eso por un lado y ahora debería de hacerme a ver back 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 no back se debería de hacerme la builder yep builder storage pack vale esto lo que hacemos es hacer así entonces si yo tiro esto en teoría a ver jeje lo veis va aquí vale eso por un lado y ahora madera sí voy a llevar madera me voy a llevar madera es que quiero quiero hacerla de madera porque pega bastante y luego no tendremos problemas de de historias me voy a llevar madera de esta normal vale ajá vale vamos a ver vamos a planificar un poquito el tema ah otra cosa espera quieto quiero quitar esa agua pero no quiero poner bloques así que vamos a hacer esponje del esta no esta del open blocks porque bueno voy a hacer dos es una mierda quitar el agua como todos sabéis así que vamos a coger esto y en teoría si tú esto lo pones más o menos aquí oh my god se quita el agua lol ves que lo fuerte es que aunque no agüito lo que pasa es que ah se me ha roto en serio se rompen no jodas ah no bueno hola vale a ver esto por aquí wow como mola wow esto es una la puta magia tío mira se queda el chorrete jiji mola vamos está un poquito el server un poquillo la vea este está un poquillo bastante la vea si vamos vale 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 voy a hacer una cosa hacer así ya está bien vale que guay tío se queda así tío esto es lo bueno que funciona también con la con la lava lo cual mola porque mira eeeh ups que asco che creo que me ha dejado una esponja por aquí mírala ahí está lo que pasa es que ya os digo tienes que quitar esto no se quita todo tío esto es una putada pero bueno está muy bien tío vale a ver eeeh la cosa es vamos a utilizar el bicho este vale mmm vamos a hacer el del medio bueno esto como sabéis tiene diferentes tipos de modo vale vamos a usar el el hexágono vale como sabéis el hexágono es el símbolo de la de las abejas vale lo que pasa a ver a ver creo que va a moverlo un poquito no sé cuánto lo voy a hacer de de ancho y tal a ver a ver hexágono vale así así mejor sí porque así llegan a ese lado tal no sé cuánto vale y ya se la sacaremos de ahí ok vale emmm vamos a ver yo quiero 10 por 10 por 10 anda coño anda cojones hostia puta que voy a necesitar más espacio en serio espérate 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 sí voy a hacerlo así voy a hacerlo de no voy a mierda es algo no voy a hacerlo bueno como sabéis esto es una mierda a ver es que 9 por 9 9 por 9 la verdad que vendría mejor creo yo a ver cuántas hay aquí 3 4 5 6 7 8 1 a ver 1 2 3 4 5 6 7 y 8 vale 1 2 4 5 6 7 y 8 no tengo espacio vale vamos a ponerlo aquí yo creo que lo voy a hacer de esta medida de esta medida a ver tenemos aquí 3 3 no hay que hacerlo por lo menos por lo menos de 10 si de 10 está bien y llega la esta si eso quitaré un toto más de aquí no lo sé veremos vale a ver bueno las paredes las voy a hacer de madera yo os digo a ver como queda puesto esto esta es la magia tío me encanta este bloque solamente por este bloque ya merece la pena ponersele por blocks así vale vale esto esto en serio ahí estamos te rompes hoy ah bueno esto vale bueno esto ya me lo habéis visto construir alguna vez vale perfecto entonces hemos dicho que era de 10 vale entonces 1 2 3 4 5 6 7 8 9 veis ahí triángulo pentágono hexágono hexágono de 10 vale de primeras me he colado 1 para aquí tengo que ponerlo aquí vale ahí vale eso por un lado hexágono de 10 ahora si vale osea tengo que quitar esa parte vale pues nada dejarme que haga digamos la la forma vale si dejarme que haga la forma porque ya os digo tengo que quitar de ese lado y volvemos vale y una vez aquí ya hecho queda de la siguiente forma a ver queda muy chulo me encanta está guapísimo tío vale y ahora ya que tenemos aquí un pedazo de bastón de esto que es la magia vale voy a ponerme que he hecho hostia puta vale y ya que tenemos esto aquí el bastón este pues vamos a a ver y ñ no era la ñ vale no era la ñ pues nada vamos a ponernos en blaze mismo aquí oh y con esto pues es la magia para poder terminar esto osea la magia no lo siguiente sabes a ver vamos a terminar esto está todo guapo vale y con esto pues ya veréis que esto se hace en 0 así que nada dejarme que termine esta parte y volvemos vale vale y una vez que tenemos esto pues nada lo que habría que hacer sería esto hacer así eh tirar esto vale tirar esto básicamente vale y coger esto y ahora de aquí cogemos nuestra varita y esto no sé yo si vamos a tener suficiente ahí vamos a poner una en el suelo en serio vale ahí estamos vamos creo que va un poco lag el server vale pues eso dejarme a ver que que convierta todo el suelo a ver como queda y tal y ay y vemos el resultido vale bueno que tal ah mierda me dejaste al lado en fin bueno ahora lo relleno a ver que cristal le vamos a poner hmm buena pregunta buena pregunta a ver esto que cojones es vale y por qué no puedo ah que es del chisel anda cojones a ver a ver a ver a ver a ver cómo está el tema a ver cómo está el tema eh glass vale a ver espera glass y es este esto vamos a poner unas pocas para poder rellenar eso y a ver hmm el chisel a ver qué tenemos aquí anda cojones mola bubble glass hostia coño mmm bueno hostia se rompe tío en serio qué putada bueno era lógico glass light glass bother less glass mmm mother iron glass mmm cosa más horrible coño feo coño ala cosa más fea coño a ver hmm este tiene buena pinta sí porque si encima ilumina es una triunfada no porque es que otro es que esto save glass hombre este parece que pega mal ¿no? tampoco vale sí vamos a utilizar este el save glass hemos dicho ¿no? save glass es este vale pues nada dejarme que bueno espera vamos a mierda vamos a poner hace sonido vale vamos a poner uno a ver qué tal vamos a ver espérate voy a poner esto al paso esto necesito esto esto es la magia un poquito el server un poquito la o tío yo sé que lo han reiniciado ¿sabes? pero bueno vale vale ahí estamos tío tío me he quedado sin de esto en serio como la hostia tengo que hacer un sistema para poder llegar o sea traer aquí el ME haremos el sí el túnel este yep vale no sé me voy a llevar esto a ver y vamos a probar el glass aquí a ver quitamos esto vale veamos que no se ha salido nada por aquí si se ha salido esto lo que no me gusta que la la roja esta o sea no puedes poner o sea no detecta el glass este no detecta como pero bueno no pasa nada vamos a coger esto también y vamos a poner el cristal este cachondo a ver que tal a ver vamos a poner una fila vale vale bien bien no está mal me gusta pasa que ya os digo vamos a gastar aquí un cojón y medio pero bueno es cristal que tampoco es que tengas que añadirle nada el chisel y ya está no hay mayor misterio que no gastan ningún material como añadir glowstone o algo así mola tío coño ya mola a ver si definitivamente definitivamente vamos a utilizar este cristal lo he hecho de 5 de altura y no sé si debería de haberlo hecho más alto a lo mejor sí que tenía que haberlo hecho más alto me he dejado eso puede ser puede ser puede ser que lo que necesite uno más de altura no sé en fin voy a terminar el techo y volvemos vale chicos a ver bueno he terminado de ponerlo del techo vale correcto vamos a hacer otra cosa porque claro me gustaría tener el sistema del ME ahí en lo de las abejas vale entonces vamos a hacer a ver el puente digamos vale no sé yo cómo estará el tema porque está bastante jodido a ver creo que era este el condenser me parece que era sí condenser sí este creo que era a ver yep vale ese por un lado y ahora vamos a mmm vale vale a ver espérate nueve sí a ver eh estoraje hay que poner los crafteos del estoraje este a ver este es el pequeño no sé este es el segment eh este es esto este luego va este vale a ver estoraje este es el que quiero vale no voy a tener ni de coña vamos pero bueno o sí no redstone golden chipset ay madre a ver porque yo aquí dejé no no he dejado haciendo GG vale pues nada chicos dejadme que haga esto o y bueno mientras vamos a hacer una cosa también y es mirad a ver donde ponemos porque esto queremos quiero hacer el export precisión hazme uno de estos uy bueno no puedo hacer porque me falta el este bien me falta uno de estos a ver esto lo voy a poner aquí mismo no ahí no ahí no ahí no espera 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 vamos a ponerlo ahí sí a ver vamos que necesito uno para ir empezando vamos hijo mío venga que yo sé que puedes vamos vamos vale espérate porque voy a coger el export porque si no se me va se me va se va a gastar para el crafteo del otro vale esto por aquí esto lo pondríamos aquí aquí voy a poner stack vale voy a coger yo creo que con cobblestone va bien para hacer esto vale vale space clicking no vale ahora falta saber si me va a ir esto o no pero bueno ahora a ver si termina de hacerse esto y volvemos vale ya tenemos esto por aquí a ver ahora esto en teoría si yo lo pongo aquí veis está generando esto tengo que llegar a los 256.000 para que se cree una bolita aquí lo que no sé yo si voy a tener suficiente con esto porque esto está bueno sí en teoría sí sí creo que sí vale pues mientras que se hace eso vamos a hacer los crafteos vale que va a ser mod a plenar y stick vale vamos a necesitar creo que son 8 de estos bueno vamos a necesitar 16 de estos su puta madre en serio que falta en medio ah una NG de estas me cago en la leche jodido vale a ver clear vamos a utilizar esto porque si no no vamos a dejarlo live esto por aquí vale esto es un crafteo y esto es otro vale y ahora esto vale y la de cámara esta vale guard crystal aplenar y stick mmm ¿cómo coño se hacía el guard crystal? espérate ah así vale bueno realmente me daría igual vale correcto entonces esto se llama fiel de esto hemos dicho necesitamos 16 y la chamber de esto necesitamos 2 creo que era así pero tampoco estoy yo muy seguro me falta de esto que vamos a poner aquí bueno esto he puesto otro stack pero me parece a mi que lo voy a cortar porque quiero que salga esto vale pues nada tengo que esperar vale 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 pues en teoría ya está a ver fiel por aquí y chamber por aquí vale entonces a ver mmm voy a coger cable y vamos a ver esto como lo hacemos porque esto requiere energía creo que requiere energía externa y me parece a mi que la vamos a poner aquí y a ver esto en teoría son poniéndolo así y esto en el medio veis se hace la vale y esto está encendido porque está la luz es tal o sea que esto le está dando energía vale está gastando 100 100 eus eso solo habría que probar a ver como está el tema pero bueno esto hay que conectarlo ahí vale con esto ya estaría vale correcto y ahora esto a ver como va aún le falta tío aún le falta bueno esto sí va a llegar seguro vale pues ahora debería de hacer un force generator sí que el force generator vale no tengo para hacer esto automáticamente tío en serio creo que con dos va a estar suficiente sí yo creo que sí battery force generator ehm espérate porque de esto voy a necesitar más vale esto no tiene y esto tampoco de puta madre me cago en a ver que rellene esto de esto vale y ahora vamos a hacer así para esto vale debería de hacer dos endertanks coño en serio no tengo ningún hammer ah que lo tengo aquí no jodas eso por ahí este ya está cargado vale ah bueno digo coño me paso iron plates por aquí vale endertank esto lo que vamos a llevar el force vale vamos a utilizar el abis mismo y un diamante dos no diamante dos a ver como veis tiene el lago no deberían detener el lago pero bueno y vamos a ponerle azul y azul eso fuera y eso fuera y allí vale ahora a ver estamos haciendo el force generador vamos a hacer esto primero vale vale esto por aquí esto por aquí vale correcto debería de hacer debería de hacer me cable vale vale vamos a hacer un crafting terminal porque lo vamos a necesitar eh mierda estoraje a ver que montemos esto tío tío en serio me falta una puta mesa de crafteo loco váyatela vale m crafting terminal a ver a ver que más que más me voy a necesitar voy a necesitar un grade para esto vale y para hacer un grade esto uff tengo que hacer el libro y te lo apoyas vale pues nada voy a voy a hacer los grades mientras que esto se termina más o menos y volvemos si vale vale a ver esto era 3 y 2 5 vale dos niveles en serio pero que me estás comentando y aquí no tengo experiencia tío tengo muy poca pero a ver una pregunta tonta una pregunta tonta de estas mías yo puedo no pero así si no si y esto no puedo tomármelo ¿verdad? no mmm vaya mierda tío tengo que ponerlo en botellas estate me voy al 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 a ver me voy al bien voy a desactivar esto y ya está venga dame experiencia cabrones dame experiencia bueno pues nada voy a subir de experiencia que terminen del puto ventilador y volvemos vale pues ya tenemos el singularity este he parado esto porque estaba tirando más cobblestone vale y ahora aquí necesitamos necesitamos una enderpearl y eeeh tnt vale correcto ahora esto hay que pasarlo por eeeh 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 enderpearl dust con esto en teoría vale y vamos a coger una antorcha a ver eeeh no espera 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 vamos a irnos al lugar lejos porque por aquí mismo a ver esto junto con esto y eso ahí pum vale y hemos conseguido quantum entangled singularity op jejeje vale pues esto es lo que se hace para hacer el puente el puente el este coño el puente vale vale dejadme un segundillo que voy a mirar una cosilla y volvemos vale a ver veamos a ver como hacemos esto tu 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 esta va a ser la entrada entonces vale vale eso ahí me falta cago en la leche porque aquí aquí no tengo no yo no no sé que he hecho con la con la bag tío yo no sé que he hecho con la bag me cago en no yo no sé que he hecho con esto pero creo que la he perdido a ver la vale aquí va a hacer yo tío ah el cable esto es lo que quiero vale a ver tu 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 por aquí yo creo que debería de hacer ya la puerta esta más o menos espérate tío y si hago así no este no tiene la función eso vale perfecto correcto hola ah vale que está aquí correcto a ver esto fuera fuera luego ya arreglaré lo del suelo vale vamos a ver como hacemos esto tutututututum tututututum tutututum aaa 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 se si porqué no y esto por aquí abajo yep vale Aquí vamos a poner los Fluidux, el Endertank, vale, correcto, realmente, sí, mejor, eso por ahí, y esto va a tapar, vale, eso por ahí, tal, 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 no sé cuánto, no sé menos, ok, ahora vamos a poner uno de estos aquí, vale, eso ya está, bueno, no está haciendo nada porque no tiene energía, pero vamos, que, ay, espera, 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 vamos a poner el Access Terminal aquí, sí, vale, y ahora vamos a hacer que conecte alguna tubería de aquí al este, vale, pues este por ejemplo, Yep, sí, es de Memo, vale, eso por ahí, y, eh, eh, chan, 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 pues ya estaría, no, no estaría porque me falta aquí meterle esto, vale, eso, ah, y espérate, me falta otra cosa, jeje, a ver, eh, 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 me falta, aquí ponerle el grade, y aquí ponerle otro grade, vale, aquí, me faltaría también, es, no, 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 porque esto lo va a hacer directamente, ¿What? ¿Qué cojones? ¡Oh! ¡Sí, nena! Y accedemos a todo el sistema, ¡sí! ¡Madafacas! Vale, pues ya tenemos aquí, digamos, un almacén OP, vale, eso, para empezar, ok, ni que lado, vale, eh, espérate, voy a coger un poquito de, tengo más hambre que el perro ciego, vale, Sí, con esto se mantiene bastante bien, porque esto está produciendo 96, y aquí son otros 96, son, prrr, casi 200, macho, es suficiente, porque esto gasta 100, pero bueno, pues si acaso hacemos algún tipo de, a lo mejor al mover ítems o algo de eso, eh, pierde, o sea, gasta energía, ¿vale? Sí. Ok. Vale. Y bueno, por aquí, pues sacaremos las tal, vale, ok, vale, pues lo vamos a dejar aquí el capi, Espera, ¿qué hago yo, coño? Espérate, estoy tonto. A ver, eh, uy, Steiner, a ver, aquí, sí, vamos a dejar aquí el capi, ahí, vamos a arreglar un poquito esto, porque es una cosa complicada, ¿eh? Aquí debería de poner lo del este. Meh, bueno, ya lo veré. Vale, pues bueno, chicos, espero que os haya gustado nuestro pequeño sistemilla, ya tenemos la zona de las abejas, que por cierto, nos falta poner el cristal ahí, no sé por qué no lo he puesto, y, no, espero que os haya gustado, ya sabéis, me gusta, favoritos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.